Hoy estábamos viendo imágenes de cómo los gobiernos democráticos europeos, no todos, pero se sabe cuáles son, están demoliendo prácticamente Trípoli con sus bombas y el gobierno supuestamente demócrata y democrático de los Estados Unidos. Porque les da la gana, pues. Porque les da la gana. Hoy tiraron no sé cuántas bombas y están cayendo ya de manera descarada y abierta, ya ni siquiera se molestan en explicar nada. ¿Y para qué van a explicar? Sobre escuelas, hospitales, casas, centros de trabajo, fábricas, campos agrícolas. En este mismo momento. Pidamos a Dios por el pueblo libio y los pueblos del mundo y paz para el mundo. Y ojalá que Dios nos ayude a que este mundo tome de verdad el camino de la paz.